En el evento de Apple en San Francisco, California, en septiembre pasado, donde la compañía presentó su nuevo smartphone iPhone 7 y el Apple Watch Series número 2, Nintendo anunció el lanzamiento exclusivo de su primer título para móviles, el Super Mario Run. A partir de este jueves, la espera ha terminado. Ya es posible descargar el juego en dispositivos de la marca Apple que tengan iOS 8.0 o posterior. Super Mario Run Super Mario Run llegará a 151 países, incluido México, debido a que el lanzamiento del título se realizó de manera global. El juego consta de 6 mundos y 24 niveles diseñados para ser jugado solo con una mano. Será totalmente gratuito, sin embargo, para poder adquirir todas las mejoras, sí tendrá un costo extra, que será de 9.99 dólares. ¡Yes! ¡Oye, maritán!